Este manual ha sido pensado como una herramienta que, por un lado, introduzca en el mundo de la agricultura familiar, que en Santiago del Estero es el 82% de la población rural, a estudiantes de grado de diversas disciplinas, porque seguramente su perfil profesional va a tener que ver en lo cotidiano con trabajar con ese sector. Entonces, qué mejor manera que conocerlos e introducirnos de una manera sencilla en el tema. También está pensado para los propios dirigentes de las organizaciones de la agricultura familiar para pensar y repensarse en las estrategias de territorialización y de abordaje de muchas de las conflictividades que se dan en la provincia. Que en sí ha sido un proceso de construcción colectiva que nos ha transformado a partir de reflexionar junto con los productores de la agricultura familiar y eso está volcado en las páginas y en la manera en que abordamos cada una de las temáticas.